Sin patria, sin futuro, sin hogar, éramos dos y nos bastaba, bien sabe Dios que nos gustaba. Una entrevista, varias preguntas, un exabrupto y las redes sociales que estallan. La entrevista que Ricardo Arjona no terminó con el presentador de CNN Camilo Egaña no ha dejado de ser tema de comentario en las redes sociales durante toda la semana. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que realmente enojó al cantante Chapín? Veamos un poco de estas razones. Todo comenzó con una referencia al ensayista colombiano, no muy conocido por cierto, Iván Gallo, y las críticas que ha hecho del trabajo de Arjona. No, 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 no. Oye, ¿conoces a Iván Gallo? ¿Sabes quién es Iván Gallo? Iván Gallo es un escritor, ensayista colombiano, que he leído una cosa de él en lasdosorillas.com, es un site muy bien hecho, pero te quiere mal. Dice, a primera vista Arjona podría tratarse de un revolucionario. Pero espérame un segundo, vamos a hablar de una cosa, y esto te lo digo con todo respeto, con todo respeto, antes de que termines de hablar del señor Gallo, que no lo conozco. ¿Vos recopilaste más cosas de lo mal que hablaron a mí que escuchar mi disco me parece un pecado? No. Y te bajas un poquito de las nubes donde estabas, porque yo pensé que eras un comunicador bien intencionado. Si vos recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esto no tendríamos que suspender esta entrevista, me voy para otro lado. No, quédate, por favor. Arjona señaló que el entrevistador recopiló mucho sobre las críticas en su contra, pero al parecer no había escuchado ni siquiera el disco motivo de la entrevista. Me parece de muy mal gusto que estés recopilando las cosas malas que han dicho de mí. No, lo que quiero saber es por qué, no, lo que quiero, a ver, me explico, lo que quiero saber es por qué tú generas esas pasiones. Vos me preguntáselo al tipo que lo genera. Yo decía al principio del programa, ¿por qué no se agradece que este hombre quiere siempre desmarcarse de la manada? ¿Por qué se los agradece? No lo entiendo. Pregúntáselo a ellos, a Gallo. Pregúntáselo a Gallo, es mucho más interesante. ¿Pero tú te has preguntado por qué eso pasa? No, no, porque yo no prefabrico cosas para quedar bien con ellos. A Gallo lo conoces tú, yo no conozco a Gallo. Pero aquí haremos un alto. Y por un momento mencionaremos quién es el tal Iván Gallo. Se trata del coordinador editorial de la revista digital Las Dos Orillas, una publicación colombiana con escritores que se consideran a sí mismos exponentes de la intelectualidad y de la élite de las letras. Banda de delincuentes en esos barcos, vestidos de curas, a cambiarnos un dios como era el sol, por ejemplo, para los muiscas. Crítica y mordaz, irreverente y hasta irrespetuosa, la publicación tiene cierto prestigio, pero también muchos detractores. Para tener una comparación de referencia en Guatemala, sería la versión de nómada del país sudamericano. Dicho lo anterior, continuaremos con los enojos de Arjona, quien le dijo, de una manera muy solapada, idiota, a Camilo Egaña. Tú venís, ¿y vos te vas a ocupar en odiar a alguien? Eres un idiota, tú no deberías de seguir idiotas. No se sigue a los idiotas. Un idiota que le dedica tiempo a lo que no le gusta es eso, es un estúpido. O sea, un tipo listo le dedica tiempo a lo que a él le gusta. Imagínate este tipo que se dedica a hacer crónicas mías. Yo conozco uno que ha hecho canciones en contra de mías. Pero es un idiota, pero es un maestro, si tú tienes un talento para hacer canciones, ponte a hacer otra cosa. Y luego Arjona cuestiona la intención del presentador y afirma que es sospechoso tanto cuestionamiento al respecto de las críticas en su contra. Detrás de eso hay un asunto muy sospechoso, Camilo. ¿Cuál puede ser? Y detrás de tu intención de tirarte a este sector hay una actitud sospechosa también. Pero bueno, es rara. Yo no estoy para juzgarlo. No, te digo abiertamente, no es sospechosa. Es que le digo a mi productor, no entiendo cuando hacemos una investigación que se escriban ciertas cosas sobre Arjona y no se mire el otro lado. Yo creo que siempre... Se escriben otras, que qué bueno que no las menciona, porque dice que el hombre que le hace caricias al cabello también lo quiere montar, ¿no? Se escriben otras también, que qué bueno que no las mencionas. Más lo que te inclines un poquito a eso, ¿me entiendes? A mí no me gusta hablar de eso, porque a mí no me sirve de nada. ¿Le sirve al mundo algo? ¿Te duele eso? Que tú tengas... No, no, me duele. ¿En serio que no me duele? Me duele que una charla como esta se incline para ese lado. Yo no charlo. No, no, no estoy inclinando. Es que quiero tratar de entender por qué pasa. Finalmente, el Chapín recalca el por qué abordar tanto el tema de las críticas en su contra y termina con la frase, es raro. Si fuera un problema de gusto personal, no compras el disco o le cambias a la radio. Y le pasa ya. Si es un asunto personal de un tipo que se dedica, es que por ahí estás ocupando el lugar que él cree que debería tener él. ¿Es tan difícil darse cuenta de eso? Entonces lo dejamos. Pero yo creo que se debe hacer más justo. No es cuestión de dejarlo. Es cuestión de por qué abordarlo. Es raro. Ella quiere viajes con mochila. La gira de Circo Soledad de Ricardo Arjona que comienza el 3 de mayo en México, que es lo que habitualmente hace Ricardo. Y el disco que sale el viernes, Circo Soledad. Ricardo se ha retirado. Se ha molestado con las preguntas que le ha hecho. Quiero decir, claro, que no era para nada mi intención molestarle, en modo alguno. Y que mi interés por conocer la manera en que alguna gente le critica de esa manera tan visceral, es una manera de verdad genuina. Porque lo digo al ticlaro. No entiendo por qué ciertas personas en los medios de comunicación lo critican de una manera tan feroz. Cuando es un tipo, como dije al principio del programa, que en cada entrega, en cada aventura, intenta hacerlo distinto. Intenta desmarcarse de lo que hace. Te puede gustar o no, lo decía al principio del programa, pero lo fundamental es que lo hace distinto. Y que quiere hacerlo siempre y dar lo mejor de sí. Se ha molestado, ahí está el micrófono, se ha levantado. Es una pena, lo siento enormemente, las puertas están abiertas. Yo pido disculpas por la manera en que a lo mejor entendió mis preguntas. Y le digo que las puertas están abiertas para cuando quiera venir a CNN, porque aquí ya saben que los monólogos no funcionan, que nos encantan. ¡Gracias!